Cambiaron las telas por los cucharones y los trajes por los platos, y el resultado fue sabroso. Lo siento, Charito, ya fuiste. ¿Quién creíste tiene este chaufa? Arrocito chaufa, un agradecimiento por no haberlo denunciado. Con permiso. ¡Ay, Dios! ¡Qué bien huele ese chaufa! Hace unos días, el chaufa de Charito causó conmoción, no solo a su familia Los González, sino también al malvado Diego Montalbán. Es un manjar de los dioses. Hace unos días, el chaufa de Charito causó sensación en la televisión peruana. Ah, no solamente es el chifón, y en esta nota sabremos si existe un mejor chaufa que la señora Rosario Flores. Aquí, en la banda de Chino, ¿quiere un chaufa? Nuestra sea de búsqueda comenzó en el corazón de Gamarra, donde la ropa se vio opacada por un espectacular olor, que nos llevó a querer buscar ese sabor de fusión oriental y peruana. Y llegamos al segundo piso de la Galería Mónica, en el corazón de Gamarra, donde nos dijeron que aquí se prepara un buen chaufa. ¡Pipe! Hola, ¿qué es un día? ¡Oh, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué preparan un buen chaufa o no? El mejor chaufa que el de Charito. ¿En serio? ¿Cómo así? Pues fíjate. Vamos. A ver, pásame los camarones, pollo en trozos y champiñones y carne. Bueno, hasta que recontra hasta que pasa tu chaufa. Claro, pues hay que marcar la diferencia. Pero todavía hay, no te lo has comido, ¿no? Se cambiaron las telas por los cucharones y los trajes por los platos. Y el resultado fue sabroso. Lo siento, Charito, ya fuiste. ¿Quién creíste sin este chaufa? Tiene pollo, camarones, tiene chancho, cecina y harto huevo. Un poquito para ti. Si queremos encontrar un chaufa, mejor que el de Charito y otros platos más, ¿dónde lo podemos encontrar? Estamos en Quirongamarra, 746, en la Galería Mónica, en el segundo piso. Todos los días. Repito, espectacular el chaufa, en verdad. Qué bueno, ¿te traigo la cuenta? Sí, 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 me está yéndome la cuenta, yo voy al cajero a sacar plata. Ya, ya, ya. Señoras y señores, todo el mundo, porque llegó el baile. La indagación continuaba, y en el distrito de San Luis, el gran Moisés nos demostró que su chaufa es mejor que el de la mamá de Joel y Jaimito. Moisés, ¿por qué tu chaufa es el mejor chaufa del mundo? Porque es el mejor que el de Charito. ¡Ahora, no me digas eso, en serio! ¿Pero qué tiene tu chaufa, Peque, que hace que sea el mejor, papi? Tiene amor, cariño y simpatía. ¿Tienes Joel? ¡Claro! ¿También tiene tu tachichurro o no tiene tu tachichurro? ¡Churro! ¡Ay, ay, ay! O churro no creo, ¿ah? ¡Ajá! ¡Ahí tiene tu tachichurro o no! ¡A ver, ay, ay, ay! ¡Pues, está espectacular, Moisés! ¡Está bien rico! ¿Cuál es el ingrediente secreto? Simpatía y carisma. ¿Dónde te podemos encontrar, papi? Estamos en América, Canadá, 1751. Estamos atendiendo desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana. ¿Todos los días? Todos los días. Ahí le pedí uno para que lo pagues. ¿Tú crees en Dios? ¡Claro! Que Dios te lo pague. ¡Vaya, ay, ay! Pero seguíamos hambrientos. Y en Jesús María había un chifa liderado por representantes del país asiático, que con humor y sabor nos mostraron que su platillo estrella no tiene comparación. ¿Por qué tu chaufa es mejor que el chaufa de Charito? Mi chaufa es de champiñón, de chancho, de pollo. ¡Come chifa y a vení chifa ruili! ¡Eti chaufa es mejor que Charito! ¿Eh? ¡Chiquiri! ¡Come chifa y a vení chifa ruili! ¡Si, si su malía o no se botea! ¡Juare 15 y 91! Hay chaufa para todos. Y esta ruta nos demostró que la popular Charito sí tiene competencia. ¡Sorry señora Charito! ¡Para que está que la quiere serruchar acá! ¡Sorry! ¡Sorry! ¡Suscríbete al canal!